¿Qué tal queridos amigos? Bueno, pues ya prácticamente estamos en los prolegómenos de los festejos religiosos que habrán de ser a partir del día de mañana extensivos en todo el mundo, prácticamente en todo el mundo, menos en las naciones en donde domina el Islam. Ya saben ustedes que desde hace muchos años la Guerra Santa ha existido y es curioso observar, por ejemplo, cuando uno visita Tierra Santa, a mí me tocó la fortuna de visitar esa zona en el año 2000 precisamente, hace ya 19 años, me encontré con que el lugar en donde debiera haber más paz, porque ahí la Biblia señala que nació Jesús y por otro lado los judíos señalan que ahí mismo nació David, el rey de los judíos, es verdaderamente una zona de guerra intratable. Es algo que me lleva siempre a reflexionar acerca de por qué la zona en donde debiera haber más tranquilidad, más paz, más armonía, es la más revuelta del mundo. El Medio Oriente, en general, la Tierra Santa, donde según las escrituras pisó Jesús, el Redentor, es verdaderamente la zona bélica en donde hay más intranquilidad, en donde hay más agresiones, en donde hay más discriminación, en donde hay más fobia, en donde hay más odio racista y xenófobo contra la raza contraria, los palestinos, los judíos, los musulmanos. Es algo verdaderamente triste pensarlo. Algo debe hacer la humanidad para preservar la cultura que deviene de la religión. También la religión es cultura. Yo sé que hay muchos que son agnósticos y que piensan que el mundo hubiera sido mejor sin religión y que la religión ha sido únicamente pretexto para ayudar al hombre a bien morir y no morir con tanto agobio por no tener ninguna posibilidad de vida eterna. Pero más allá de estos pensamientos que también deben ser analizados, la mayor parte de la humanidad tiende a tener una religión quizá como un escape a su propio espíritu. Si tenemos espíritu y tenemos alma, debe haber algo más allá. Y es obvio que nuestro ser interior nos indica que tenemos alma, nos indica que tenemos espíritu, que tenemos conciencia, que tenemos raciocinio, a diferencia de los animales irracionales, de los seres irracionales. Y esto nos revela con contundencia que la vida después de la muerte puede existir. Esto es un buen tema para meditar durante este largo fin de semana que comienza hoy prácticamente porque ya vamos comiendo días hasta que toda la semana sea festiva. Y naturalmente que no pase en vano el hecho de que esté muy polarizada la conciencia de los mexicanos. Hay quienes de plano han negado su origen religioso, han negado su origen en cuanto a que cada uno de nosotros nacimos en senos mayoritariamente católicos. Y ahora también dudamos sobre ello. Muchos dudan sobre ello. Esto nos debía llevar a la reflexión. Porque, por ejemplo, el presidente de la república es católico aunque no lo diga. A mí me lo ha dicho, aunque se refería al Partido de Acción Nacional como la iglesia generalizando. Pero esto no es suficiente. Es necesario que la iglesia también haga un alto en el camino para corregir, si es posible todavía, todo aquello negativo que ha dejado en el camino. La iglesia se ha desprestigiado terriblemente. Y esto debe reconocerlo. La impunidad con la que se ha tratado a los sacerdotes es precisamente, a los sacerdotes pederastas te refiero, es precisamente el signo de unos tiempos en los que la impunidad os rodea y hace que los habitantes de esta tierra no tengan fe en la justicia. Digámoslo con cero cobardía. Digámoslo con cero cobardía.